Saludos mi gente que es la que hay, aquí su pana Mr. Low trayéndole otro unboxing super duro y esta vez le vamos a estar dando un vistazo a las nuevas Adidas Gazelle colaboración con Bad Bunny edición Benito Vamos allá Y comenzamos rápidamente con la caja, ustedes saben que para mi la presentación es esencial y me gusta que los tenis cuando vayan a salir todos sus releases tengan siempre una historia que contar y en esta ocasión Adidas pues de verdad yo creo que hizo excelente trabajo con los Benito así que comenzamos rápidamente describiendo este logo de Adidas perforado que para mi está super super cool me gusta mucho también lo que es el sticker donde describe el modelo del tenis, el color y todo eso está super chévere y si nos vamos por el lado de acá pues tenemos lo que es la información del tenis con el size y todo lo demás en la parte de arriba como pueden ver Adidas para Bad Bunny, super chévere algo que me sorprende que no vemos un conejito como nos tiene acostumbrado en otras ediciones pero realmente en esta pues le pusieron Adidas Bad Bunny y se sabe que es de Bad Bunny, Benito, el nombre y todo que de verdad está super chévere eso pero realmente no vemos el logo del conejo en ningún lado de la caja ni en la tenis tampoco, algo que para mi es como que ok pues ya me tenía acostumbrado a ver el conejo en otros tenis así que cuando abrimos la caja nos encontramos con el logo de Adidas, un logo como de una bola del mundo y rápidamente vamos a encontrarnos con esta fundita que está super nice, me gusta mucho eso de verdad que sí, bien emblemática con el logo de Adidas, Adidas para Bad Bunny está muy chévere el concepto, me gusta mucho, no sé si sea haciéndole mención a su antiguo trabajo verdad cuando Bad Bunny trabajaba en un supermercado pero realmente está super chévere lo que es el elemento de utilizar una fundita, algo diferente así que muy bueno eso al seguir buscando la caja nos encontramos con unas plantillas adicionales muy chévere ¿por qué? porque realmente los tenis de hacer de por sí no son tan cómodos que digamos son un tenis flat, no es un tenis que de verdad sea el más cómodo para caminar o para janguear todo el tiempo con ellos y sin embargo con esta plantilla te va a ayudar a tener mejor soporte y está nítido eso que hayan puesto unas plantillas extras y está super nice Adidas por Bad Bunny, las tres franjas de Adidas y un color bien llamativo en la parte de abajo de las plantillas tipo verdad, tipo neón que está super cool el que sabe de Adidas sabe que las gaseas pues realmente no tienen la mejor comodidad se ven super chévere estéticamente hablando super nice en tu outfit pero realmente pues no son los más cómodos que digamos realmente es un tenis para lifestyle, no es un tenis para hacer ejercicio no es un tenis para correr pero mano, esto está nítido de verdad me gustó eso boom y aquí los tienen los nuevos Adidas Gasset colaboración con Bad Bunny edición Benito un tenis que está muy pero muy duro me encantan los colores creo que le da una versatilidad increíble puedes hacer muchísimos outfits super versátil, super práctico combina con todo de verdad que el tenis está muy pero muy matador de por sí a mí me encanta mucho esta silueta este trabajo que hicieron con Bad Bunny y lo que es la silueta tan icónica como la Gasset que es una silueta muy pero muy icónica ya clásica pues de verdad creo que para mí en mi opinión es el mejor Bad Bunny de todos así que el azul ya lo tenemos aquí super duro edición San Juan ahora le toca el turno a lo que es la edición Benito demasiado versátil de verdad que si esto es un tenis que tú te lo puedes poner todos los días si tú quieres tanto con ropa sport con un corto con unos khaki con unos jeans muy duro este tenis hablemos de precios si nos vamos a lo que es el precio pues realmente el precio incrementa es un tenis que de verdad tiene una popularidad increíble tira un tenis el tipo hace un evento el tipo todo lo pega y realmente aquí como pueden ver esta no fue la excepción el tenis estamos hablando que está en los 200 230, 235 dependiendo tu size realmente lo tienes que conseguir a través de páginas de reseller en tiendas el Go StockX todas estas páginas así para mí en mi opinión pues es un precio que está afuera con lo que está pasando ahora mismo en el mercado muy duro el tenis de verdad que sí si te gusta y eres amante a Bad Bunny a lo que hace Bad Bunny pues yo entiendo que este tenis pues tiene que estar en tu colección sí o sí hablemos del size bien importante yo en mi caso pues no tuve problema con lo que fue la edición San Juan me fui con un True Size nuevamente 10 y medio y no tengo ningún tipo de problema 10 y medio si te gusta que el tenis pues te quede un poco más cómodo puedes cogerlo medio size si tú quieres pero en mi recomendación True Size corren de verdad perfecto no vas a tener ningún problema el tenis es súper cómodo y de verdad pues yo te diría que lo cojas True Size para que te vayas a la segura pasamos rápidamente con lo que son los materiales si nos vamos a los materiales realmente tiene una combinación de materiales súper súper chévere me gusta mucho eso si nos fijamos en la parte superior pues tiene una gamusa con un color verdad como así tipo bone white así en un color medio cremoso y tanto en la parte de al frente como en la parte de atrás está cubierto con esa gamusa y está súper chévere combinándolo con lo que es el leather sintético que tiene en la parte superior del tenis las tres franjas de adidas una antesuela que sobresale totalmente lo que es el blanco el sway el negro sobresale increíble y se distingue totalmente se diferencia de lo que es un gasset regular me gusta mucho eso en la parte de adentro como pueden ver es totalmente negro con las tres franjas de adidas adidas para bad bunny en la parte de adentro una lengüeta doble que ya estamos acostumbrados a que bad bunny nos tenga esa lengüeta doble con los botones está súper chévere me gusta eso también sigue teniendo la esencia de bad bunny el tenis algo que también me gusta mucho los gavetes tipo soga está súper matador y en la parte de verdad de los gavetes pues tenemos lo que es la doble b bad bunny ahí representando si nos vamos a la parte de atrás tenemos el tag donde te trae la información de tu size en diferentes países USA UK también lo tienen en la parte adentro del tenis pero también lo pusieron en la parte de atrás me parece muy interesante nunca había visto este concepto de traer la información del tenis el tag y todo eso fuera del tenis que se vea a mucha gente no le gusta el concepto de tener el tag en la parte de atrás pero realmente es algo que es bad bunny había que hacer un lanzamiento había que hacer algo diferente algo distintivo y ahí lo tienen pues el tag de la información de tu size va hasta la afuera ahí mostrando así que todo el mundo va a saber que size tú eres así que está súper cool eso si volvemos a la suela tenemos una suela tipo goma que de verdad está muy muy chévere porque es la suela clásica de los gazelle está muy chévere con el logo de adidas representado bien chévere ahí súper emblemático me gusta mucho eso y por último y no menos importante mi parte favorita adidas benito esa es la representación para los que no sepan lo cual yo dudo benito es el nombre de pila de bad bunny benito antonio martínez ocasio y ahí lo tiene plasmado el nombre de él benito súper orgulloso como puertorriqueño me llena de orgullo ver que un verdad este un compatriota está haciendo historias como lo es benito sacando unos tenis muy matadores y me llena de mucho orgullo como puertorriqueño que estas cosas estén pasando de verdad que sí así que yo te diría que este color pues es más clásico más versátil el azul se ve matador para mí yo sigo diciendo que el azul es mi favorito de esta colección así de gazelle yo te puedo decir que el azul es mi favorito luego va este y hay unos colores que se están rumorando ahí no sé si sea un concepto no sé si sea algo que se va a quedar en el aire no sé si de verdad sea un lanzamiento pero hay unos conceptos que en las redes sociales están tirando unos colores matadores hay otro que hicieron como para santo domingo y se ve muy pero muy matador si sale ese de santo domingo me parece que nuestros hermanos dominicanos van a tener la oportunidad de tener un tenis muy pero muy duro que los represente también para nadie es un secreto que nuestra hermana república dominicana es un país que apoya muchísimo y apoyó muchísimo la carrera de barbón y sus comienzos y pues por ende él pues no me sorprende que saca un tenis con el nombre de santo domingo en lo absoluto creo que muy bien merecido también lo tienen nuestros hermanos dominicanos tener un tenis que tenga verdad lo que es el nombre de su ciudad capital y estaría super cool eso muy interesante muy duro mano 10 de 10 tiene que estar en tu colección sí o sí es un tenis muy matador 20-24 tiene que estar en la lista de los top 10 definitivamente muy duro el tenis déjame saber en los comentarios que te opinas te gustan más los San Juan los Benito de verdad a mí me encanta esta edición yo creo que para mí es mi favorita de lo que es Bad Bunny esta edición de Gazelle para mí rompió y 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 Yo por mi parte me despido Pero no antes sin recordarte Que me puedes seguir en todas las redes sociales Como OmojicaTV OmojicaTV en todas las redes sociales Estamos en Instagram, en TikTok Siempre estamos creando Reels, outfits Y posiblemente vas a estar viendo outfits Con este tenis que siempre estoy así Haciendo outfits y creando cositas por ahí Así que ya lo sabes, me puedes seguir en TikTok Y en Instagram como OmojicaTV También recordarte que lo más importante Que te suscribas y seas parte de la familia de OmojicaTV Suscríbete, dale like, comenta Comparte lo que es lo más importante Si tú lo compartes, este video llega a más personas El videíto crece Y seguimos creciendo también en YouTube Así que bien importante que te suscribas Le des like, que comente, que lo comparta Sumamente importante Y si lo puedes compartir en todos los chats por ahí Con los panas, en el WhatsApp, en todos lados Tíralo por ahí que eso nos ayuda muchísimo Habiendo dicho eso Yo por mi parte me despido Los espero en la próxima Se les quiere, estamos activos Peace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!